Después del partido nacional, me fui a comer perrito que a mí me gusta. Me fui a comer un mecatico ahí chévere. Y había un grupo de hinchas de nacional ahí parchado. ¿Aca la detenta? Que no sé qué, que es quien invierte en esa nómina, que pititi. Ah, de volver de media. Y yo, parcero, venga, cierre los ojos. Tápese los ojos, haga el ejercicio. Voy a decir esta nómina. Chipi, Chipi. Rojas Arquero de la selección de Paraguay. Ediero Campo, Román, Aguirre, Bernardo Espinosa, Álvaro Angulo, Velázquez de selección de mayores. Robert Mejía, que vino de refuerzo. John Duque. ¿Cómo se llama? Moreno. ¿Se llama? Neider Moreno. Wallace, Sierra, Wallace. Daniel Mantilla. Perea y Palacios, que los quieren en todos los equipos. ¿Y el 10 cuál es? ¿Cuál es el 10? Cepelini. ¿El 10? Cepelini. Orlan Pavón. ¿El 10? No tiene 10. No tiene 10 ese equipo. ¿Y el 10 de esa nómina? ¿Sabes qué le dije? Ahora, con los ojos cerrados, imagínate que esa nómina la dirige Gamero. Y se le vino una sonrisa. El problema no es de jugadores. Es que ustedes creen que en millonarios alguien es más figura que Gamero. No. No hay nadie más importante a tal punto de que si no está Cataño, juega largacha. Pero, Eduardo. ¿Y sabes por qué? Porque está Gamero. Si usted no tiene un entrenador bueno, es muy probable que su equipo no funcione así tenga a los mejores jugadores. Cada vez se demuestra más, señores. Eduardo. Cada vez se demuestra. Tienes razón. Los entrenadores son muy importantes. Cada vez más. Estoy de acuerdo con eso, no con que en esta época más que antes, porque antes el médico Gabriel Ochoa fue pentacampeón de este país y fue campeón de millonarios en Santa Fe. Y gracias a él. No lo hubiera podido conseguir América de Cali. Los entrenadores son fundamentales. Y son más importantes en el trabajo de la semana que en lo que pasa en el partido. Porque a veces los partidos, sí, el entrenador tiene que entrar a decidir una cosa, pero no es trascendental en el partido como lo son los jugadores y lo son determinantes. Los jugadores terminan siendo determinantes. Los jugadores son, al final de cuentas, los que tienen que aplicar lo que el entrenador les dice en la charla técnica y en el entrenamiento. Eso ha sido así toda la vida en el fútbol. ¿Cierto? Ancelotti no gana los partidos en el banquillo. Los gana en el manejo. Yo discrepo. En la preparación. Difícilmente Ancelotti tiene que entrar a mover una ficha en un partido. Ese equipo juega de memoria por el mensaje que él transmite. Guardiola no entra a arreglar los problemas en un partido. Ese equipo juega así por lo que entrena y por lo que repetitivamente les enseña. Pero claramente el City es Guardiola. Pero bueno, más allá del punto no es ese. Sí es Guardiola. Sí es Guardiola. No, es que le iba a decir algo... Para Santa Fe, pero... Peirano está demostrando que está crudo para Santa Fe. No, pero... Es que mire, mire... Como bomber para Nacional, Peirano está crudo para Santa Fe. No, yo no quiero criticar la inversión en cuanto a jugadores de Santa Fe. Totalmente de acuerdo. Pero sí la de técnicos. Recuerden que estuvo, en teoría, en conversaciones, Leonel Álvarez. Y no llegó por un tema de presupuesto. Y ahí había que invertir. Y Leonel te va a ganar. De él está nómina a Leonel. Sí. No, pero muchachos, un detalle. Hay que recordar un pequeño detalle. La llegada de Peirano no es una casualidad. Méndez lo quiso traer antes de traer a Boder. No lo pudo traer porque él no se pudo desvincular de Perú. Pero no es que lo trajo ahora... No, 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 no. Lo tenía en la mente Méndez a Peirano hace siete meses. Claramente. Siete meses. Lo quería de hace tiempo. Hasta ahora no es... Y Eduardo, también hay que recordar a la gente, y hay veces se le olvida al hincha, que el equipo está en ley de reestructuración financiera. Eso también vale y eso también cuenta. Pero hay entrenadores que están accesibles, ganadores, ¿me entiendes? ¿No estuvieron con Leonel por los costos? Pero es que Leonel sí es muy costoso. Yo entiendo, Leonel no es un entrenador económico. No, no, dígame uno bueno que no sea costoso. Con éxitos, con logros por encima de Peirano. Deme uno bueno que no sea costoso. Yo te digo una cosa. Yo te digo... Deme uno bueno que no sea costoso. ¿Tú crees que el salario de Rafael Dudamel sí lo podía pagar Bucaramanga y Santa Fe? Yo le aseguro que con la plata que le pagan a Peirano le pagan a otro. Y Dudamel es un tipo de la entraña de Santa Fe. Fue exitoso allá. Y a listo, Dudamel sí puede pagar Bucaramanga y Santa Fe no. Totalmente. Y no crean que los jugadores de Santa Fe ganan dos pesos. A Leonel lo pagaron en Águila. Y Peirano no se gana cuatro o cinco mil dólares. Y a Leonel lo pagaron en Águila. O un Daniel Torres gana buen dinero. O sea, Santa Fe no paga mal. No paga mal. Totalmente. Santa Fe no es un equipo económico. Sí, hace rato. Sí, hay técnicos. Hay técnicos, muchachos. La verdad, lo quisieron poner creyendo que el muchacho, por haber estado con Peluso... Y no ha salido bien. La verdad, no ha salido bien. Y hasta ahora no ha salido. No ha salido bien. Capaz que a partir de hoy arranca una campaña. Que vamos a ver. Mire, y es que a los técnicos se les nota mucho rápido. Es como la de Naciona Conconme. La verdad, los buenos técnicos se les notan las cosas rápidas. Ese señor Arias, por ejemplo, puede hacer lo que usted quiera. Toma una mala decisión en la final. En las finales puede ser que no ha podido ligar un título. Pero uno ve que Arias agarra un equipo para que el equipo juega bien. Ya uno sabe. Además, porque ese tipo no se echa mentiras. En las ruedas de prensa a mí me encanta escucharlo a Arias. Dice lo que es. No echa cuento. Le da la radiografía a lo que pasa en un partido. Si tiene que decir, me equivoqué, me equivoco. Y como le contestó al periodista, bien Arias, ¿qué quieres que haga con Ortiz? Si lo pongo y nos hacen ocho. Y no lo pongo y tenemos el arco en cero. Pues hermano, eso es evidente. Bien, vamos a ir a la pausa. Lindo partido para hoy. En Colombia hay muy buenos técnicos, Eduardo. Jaime de la Pava es un técnico recontra garantizado. ¿Dónde lo ponen? Jaime pone el equipo a funcionar. La verdad sí. ¿Dónde lo ponen? Tiene trabajo, tiene contrato. La verdad, a una gente de la Pava en general le va bien. En general a ese mal le va bien. Tiene campanillas, papi. Él ya pasó por Santa Fe, ¿no? Los equipos grandes, muchachos, no se pueden dar el lujo de formar técnicos. Para mí los grandes no se pueden dar ese lujo. Yo no creo. Para mí deben llevar técnicos formados. Total. Yo creo yo. Pero bueno, ojalá que Santa Fe tenga la razón. A mí me encanta equivocarme cuando ganan la mayoría. Que ganen. Yo no creo. Señor, para vamos al top de goles y vamos al partido. Sí. A la pausa. Pero yo estoy de acuerdo con muchas cosas que decís. Pero mira, de la Pava cuando arrancó en América, o si me equivoco me corrige, él estaba crudito, jovencito y sacó a América campeón. Seguro habrá excepciones. Yo recuerdo que Leonel llegó acá nuevo con el Medellín 2009. 2009, Leonel quedó campeón. Hay varios técnicos. Alejandro Restrepo, jovencito, crudito, mostró en nacional, campeón con Pereira. Por eso hay excepciones. Yo creo que también se trata de técnicos buenos y no tan buenos. Pero hay varios. Víctor Luna. Víctor Luna, ¿dónde había dirigido? Y Mirac quedó campeón conveniente después de 45 años. Y lo que hizo también. Te estoy mostrando varios. Nada es exacto. Pero en general, a los equipos grandes, póngale técnicos grandes. Y arqueros grandes. Es así, hermano. En general es así. O sea, seguramente habrá excepciones. Y sea como sea, Alejandro Restrepo le fue bien y mal. Le fue bien y mal. Es que yo no sé si se llama una excepción. Jaime de la Pava era el técnico de la primera vez en América. Subió y ganó cuatro títulos seguidos. ¿Cierto? Incluido el único título internacional. No sé si sea la palabra excepción. El tema es que el pelado que pongan ahí, sí o sí, tiene que ganar. Porque no van a decir que es un pelado y que está inexperto. Rápido tiene que ganar. Bien. Vamos con el top de goles de este bonito. Ah, rapito. ¿Cómo queda? Juéguensela. Runcho, ¿cómo queda? Ay, Dios. Santa Fe Cali. Uno A. Júgatela, hermano. Dale. Yo pensé que era... Santa Fe Cali gana el Deportivo Cali 2-1. Gana el Cali. O sea, tengo una... El roncho dice ST. Vos decías, no, que no tiro primicias, que no sé qué. Bueno, tengo una primicia. ¡Atención! Mariano Olsen, por fin, le va a dar una primicia al canal que le paga. Y no a Twitter, que no le da un sope. Con todo respeto. Vale, gracias, Mariano. Se acaban de ir. Póngalo alerta, póngale así. Se duró 84 minutos para la primicia. Voy a decir una cosa. ¿Por qué se dio, Papurri? Lo voy a dar al aire. Estoy al aire. Estoy al aire. Voy a dar la primicia que me acaba de decir al aire. Es una información que no es... Ah, pero que se acaba de concretar. Se acaba de concretar. Con tu aval, vamos a dar la primicia, hermano. Es un amigo. Público. El señor Emerson Rivaldo Rodríguez acaba de firmar su contrato con millonarios. Me parece una buena noticia. ¡Atención! ¡Urgente! ¿Cómo que no es una buena noticia? Informa Mariano Olsen. Ya lo teníamos ahí. El pedido de los hinchas de millonarios se acaba de cumplir. Acá me dicen... Millonarios tiene un extremo. Acaban de firmar a Rivaldo Rodríguez. Y me dicen, ok, o sea, como que lo puedo decir. Perfecto. Ya firmó. Entonces, es oficial. Pónganlo así. Mariano Olsen infló. Ya lo dijo. Rivaldo Rodríguez ya es jugador de millonarios. Ya firmó. A préstamo por un año. Bien, papurrito. Ya firmó. Buenas. Estás hecho una máquina de noticias. Bueno, bueno para millonarios, ¿no? Para gamero, para los hinchas que se... Los hinchas de millonarios que revientan todos los estadios. Se merecen tener este tipo de incorporaciones. Porque es un aliciente para su fervor popular. Parece esa pasión que tiene. Hermano, un cariñito de vez en cuando. Y la gente pedía un extremo. Rompese el mercado, papurri. No, no, eso no rompí nada. Estás hecho una máquina de generar noticias. No, 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 no. Muy bien, papurrito. Eres una motosierra de hacer, de crear noticias. Lo que faltaba, digamos, por definir con Emerson Rivaldo, era pactar qué porcentaje. Pagaba Inter de Miami de su salario y de la otra a millonarios. Pero él ya estaba listo. Hoy examen el médico. O sea, que usted dice que la noticia no es tan noticia. No, o sea, papurri no dijo nada, pues. Le bajó la caña. Picante, no, no. Yo creí que era muy importante. Pero para Guillermo, la verdad, no dijo el fervor. Le bajó la caña. De la semana pasada.